Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera aumentar Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera aumentar Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te indicarán, te indicarán mis cartas Que cada día dirán, te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las instancias Y te dediques unidos los dos Y te dediques un pensamiento Y te dediques un pensamiento Y te dediques un pensamiento Para que no me olvides Y te dediques un pensamiento 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 Gracias.